¡Suscríbete al canal! Luego de interpretar algunas canciones, el músico, quien presentaba dificultades para cantar, ofreció disculpas al público porque no podía seguir. En un comunicado, Adam Clayton, Larry Mullen y The Edge, quienes conforman el resto del grupo, se disculparon por la cancelación de la presentación. Aseguraron que el vocalista estaba en gran forma y con una gran voz antes del show. Todos estábamos ansiosos por la segunda noche en Berlín, pero después de algunas canciones, sufrió una pérdida total de la voz. No sabemos lo que sucedió y estamos tomando consejo médico. Como siempre, apreciamos la comprensión de nuestra audiencia y el apoyo de todos nuestros fanáticos en Berlín y aquellos que viajaron desde lejos. Le informaremos muy pronto. Refiere el documento publicado en su página oficial.